Hola que tal mis amigos, buenas noches, buenas noches, nos damos con mucho cariño en esta gran apertura de estudios de grabación JV Music Y aquí, comenzamos Y esta va, para toda la racita hermosa desde el Aguacate Vinasco Seguro, seguro compadre Yepa Mi papá compra una burra, es bonita y testaruda Mi papá compra una burra, es bonita y testaruda Pero no quiere caminar, cuando lo monta mi papá Pero no quiere caminar, cuando lo monta mi papá Mi papá se le sube y la monta Y ella no quiere que nadie la monte Mi papá se le sube y la monta Y ella no quiere que nadie la monte Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, no quiere caminar Venita, lo que quiere es bailar Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, no quiere caminar Venita, lo que quiere es bailar Venita, ya la monta Ya no quiere caminar, cuando lo monta mi papá Ya no quiere caminar con baritón Ya no quiere Ya no quiere Esa La guitarrita de chavo Mi papá compró una burra Es bonita y testaruda Mi papá compró una burra Es bonita y testaruda Pero no quiere caminar ¿Cómo? Cuando lo monta mi papá Pero no quiere caminar Cuando lo monta mi papá Mi papá se le sube y la monta Así Y ella no quiere que nadie la monte Mi papá se le sube y la monta Y ella no quiere que nadie la monte Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Ay mi venita Eres muy bonita Ay mi venita Eres muy bonita Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Y ahí está Es el puro El sabor del maestro Goza 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 Saludos Aguacate Vinasco Si 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 Seguro Seguro compadre Y así se baila La música de nueva edición Compadre Allá para la familia Juárez Restaurante Torito Loco Seguro Seguro Ven para el tremendísimo Miguel de la Cruz Juárez Saludos Vamos a escuchar Elías Bailando 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 Y bailando Eh 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 Oye ese sabor A bárbaro A bárbaro Muchachos Como lo baila El sabroso Ay venita Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Venita Vamos a caminar Venita Vámonos a pasear Venita No quiere caminar Venita Lo que quiere es bailar Bien vale De las temas bonitos Ay 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 Mi gente hermosa Vamos a continuar Más música Más ambiente Para todos ustedes Aplausos muchachos Eso Vámonos a pasear Vámonos a pasear